Hola y sean bienvenidos a un nuevo video. Esta vez dare mi opinión sobre la nueva temporada de Fortnite, así como hice con la 8, ahora toca la 9. Empecemos. Primeramente para mi está bien que siga adelante, solo que esta vez se están yendo muy rápido ya que antes duraban mucho las temporadas y los jugadores hacían sus retos con calma, pero ahora el tiempo lo come a uno y más cuando son las últimas semanas siempre de la temporada. También tratan de ponerlos algo fáciles para que no batallen tanto pero aún así es un tiempo algo corto. El contenido de la temporada pues tiene un nuevo estilo de pico, que son las hachas, esto está bien para innovar las herramientas que se pueden utilizar además de picos pero ya es de gustos. En lo personal no tiene casi nada que me guste, solo una que otra skin, disco de música y un baile solamente, pero yo casi no le veo mucho a esto. Lo que me interesa es el rumbo siempre que, va a tomar la historia que se ha ido formando con el tiempo, y para entender las historias en esta temporada, metieron lo nuevo que son los Fortnite's, que me gustan ya que son un nuevo reto para los jugadores. Tanto que tienes que quedar top 10 en 100 partidas ya sea solitario, duro o escuadrón, esto es muy bueno para mí. También con la reconstrucción de las ciudades tras haber llegado el futuro, muchos mostraron descontento pero aún así, seguirán cayendo en este tipo de ubicaciones. No sé que se queja la gente, y ni se diga con la nueva escopeta, para mí está algo rara pero solo es de adaptarse. ¿Pero ya quieren que la quiten y apenas la van metiendo? Por mi parte opino que es mejor que por el momento Epic no escuche a la comunidad, ya que por todo se queja la gente, y la misma comunidad va destruyendo el juego, ya que Epic quiere meter cosas nuevas e innovadoras. Pero la gente no sabe más que quejarse y mostrar su descontento, pero aunque hagan esto, la misma gente hipócrita sigue jugando, e incluso compran hasta el pase de batalla. Así que no veo la razón de que se quejen, si van a seguir jugando ya de seguro ni les gusta, ya que también muchas personas me han dicho que ya solo juegan por compromiso, y me enoja, ya que si alguien no le gusta el juego, lo deja de jugar y si esa persona razona, sabrá que aunque le hayas metido dinero, nada te lo va a regresar. La nueva escopeta reemplazó a todas las escopetas, en lo personal esta decisión fue algo apresurada ya que mucho no tenía la escopeta más nueva que solo era morada y dorada, pero bueno, esta escopeta es buena e incluso tiene un alcance impresionante. En lo personal me gustó solo es de entrenar con ella y adaptarse, ya que toda la gente ya empezó a quejarse de ella, pero una vez más su hipocresía se refleja en el juego, ya que cada vez que caigan en una ciudad y sea la única arma que tengan para defenderse no creo que la dejen ahí tirada, hipocresía por doquier de esta gente que no les gusta nada ven. Pero si ya mostraron odio a esta escopeta, no me quiero imaginar cuando salga este rifle, pero en fin la gente de todo se queja y siempre va a ser así. Nuevas ciudades, armas y formas de moverse es un buen punto de actualizarse, además de que la temática de esta temporada es el futuro así que solo queda esperar que más pueda pasar. Eso me recuerda, F por la banana. En salvar al mundo, mejoraron mucho el aspecto de jugar, ya que las alertas y todo eso fueron removidas pero a su vez, las misiones solo se actualizan una vez al día, esto quiere decir cada 24 horas las misiones cambiaran, pero por el lado positivo puedes hacer todas las misiones sin miedo a perder alertas ya que para eso son, y con lo nuevo para que no te aburrasen tus escudos antitormentas con los nuevos modos de retos que le pusieron. Más misiones, héroes como el caballero oscuro de Pozole XD, y un futuro prometedor, ya que al hacer esto, ya solo se tienen que preocupar por el próximo contenido, bugs, errores y más ideas. Para mi la temporada 9 va a ser muy buena solo, queda esperar como se van desenmascarando los secretos mediante los jugadores van jugando, sin más que decir, espero les haya gustado mucho el video, si tienes otra opinión no olvides dejarla en los comentarios, eres libre de escribir lo que quieras, nos vemos en otro video y saludos a todos. Gracias por ver el video.